hola qué tal hoy os voy a llevar a dar un paseo por el barrio gótico la catedral el barrio judío y todos ahora es tiempo de pandemia y barcelona es para los barceloneses así que en un día más de diario es bueno aprovecharlo hace tiempo que lo quería hacer y aquí estoy ahora estamos tomando un aperitivo en la plaza del pi y nada os dejo aquí con unas imágenes de este precioso barrio gótico de barcelona con la catedral la plaza del pino la plaza san felip neri todo esto son lugares cuando podáis venir tenéis que visitar hasta ahora no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.